Detalle de acompañamiento con acordes de Mary Hardt a Lidl Lange. Empieza el pulgar hacia abajo en la tercera. Sin apoyar. Pasa por encima de la segunda. A este movimiento le responde el índice y medio. Colocados en el índice en segunda, en el medio en primera cuerda. Que se recogen hacia atrás. Los dos a la vez. Simultáneos. Bien cogidos. Juntito. Entonces el acompañamiento es el siguiente. Un pulgar, los dos, pulgar, los dos, pulgar, los dos, y todos juntos. Fijaros que hacen como una X. ¿Vale? Pulgar hacia abajo. Y esto. Hacia arriba. Los dos. Hacen como una X. Se van cruzando así. Ahora pongo la posición de la mano izquierda. Pongo el Do. Sería. Sol. 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 Cambio arriba a Fa. Vuelvo al Do. Sigo. Sol. 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 Cambio arriba a Fa. Lo repetimos. Entonces empieza. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Pulgar. Dedos, pulgar. Dedos, pulgar. Dedos, todo. Pulgar. Dedos, todo. Pulgar. Dedos, todos. Pulgar. Dedos, pulgar. Dedos, pulgar. Dedos, pulgar. Dedos, pulgar. Dedos, pulgar. Dedos, pulgar. Y última vez. Y voy cantando los acordes. El acorde de C. Y el acorde de G. Un, dos, tres, cuatro. C. Acorde de G. C, otra vez. Seguimos en C. C, ahora G. Y acaba en C. Por último, con la música. Sería un, dos, tres, cuatro. Mi, re, do, re, mi, 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 mi. Re, re, re. Mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 mi. Re, 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 do. Re, 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 re